¿Qué es el error que cometimos? El equipo jugó muy bien, concentrado casi los 90 minutos y en el último segundo nos hacen el gol. Pero como te digo, la equidad me parece que hoy hizo un gran partido, propuso en todo momento, pero bueno, así es el fútbol. Y de ahí en más, mañana veremos cómo vamos a plantear el partido en Cúcuta. Sabemos que no es fácil, como el partido hoy también no fue fácil, pero bueno, la equidad está preparada para jugar de visitante y de local con responsabilidad, con mucho carácter. Así que vamos a ir a Cúcuta a buscar la clasificación. Ese es un momento en el que duelen mucho los goles en contra y saben muy rico los goles a favor. Pero yo creo que el resultado fue justo por lo que pasó dentro de la cancha. Sí, ahí faltó concentración. Hubo un error individual en el achique y habilitamos cuatro hombres de ellos. Cuando si salimos todos no hubiéramos tenido problemas. Me parece que ahí cometimos un error de falta de concentración que nos costó, nos costaron dos puntos. Ellos manejaron muy bien el partido. Salían en camilla, entraban, quitaban ritmo. O sea, afearon el partido y lo hicieron bien con toda su experiencia. Venían a sacar un empate y lo lograron. Y les felicito, felicito a Bedoya. Fue sin amarilla hoy, todas las cosas, me parece muy bien. Sí, sí, duele un poco no poder clasificar de una vez. Pero tranquilos porque el equipo dejó todo. Mostró que está para grandes cosas y ahora nos queda solo ir a Cúcuta a buscar la clasificación. No, nunca. No nos podemos confiar en nada hasta antes de no tener la clasificación. Simplemente una desconcentración y que nos costó el empate. Pero estamos tranquilos porque el equipo se entregó, dejó el alma y ahora hay que pensar en lo que se viene. Hay que esperar a que ocurra con los otros partidos. Si nos clasificamos, bienvenido sea. Si no, tenemos un equipo lo suficientemente preparado para ir a Cúcuta y buscar el resultado que necesitamos.